En este momento vamos a hablar sobre documentación a llevar a bordo. Si usted va a navegar, navegue en reglas, en regla, evite inconvenientes. Para eso debe llevar a bordo documentación personal de la persona que está a cargo de la embarcación, es decir, carnet náutico deportivo que lo habilite a conducir esa embarcación y documentación de su lancha. O sea, certificado de matrícula o constancia de matrícula y certificado de elementos de seguridad. Por supuesto, embarque sus elementos de seguridad. Muchas veces son necesarios para salvar una vida. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.